Lo primero que debemos hacer es abrirnos una cuenta en GBM y para eso te vas a meter a la página oficial de GBM Plus el enlace te lo dejo en la descripción en caso de que lo estés haciendo desde tu celular solo descargas la aplicación oficial de GBM Plus vamos a darle clic aquí en donde dice abre tu cuenta ponemos nuestro correo, confirmamos, ponemos nuestra contraseña importante que sea segura porque digo aquí vas a tener tu dinero aceptamos los términos y condiciones que están acá abajo confirmamos que no somos un robot y le damos clic en registrarse nos envían un enlace especial a nuestro correo y lo tenemos que abrir te van a mandar algo muy similar a lo que estás viendo en tu pantalla simplemente confirmamos correo, te va a arrojar a esta página para que inicies tu sesión con la contraseña que ya creaste y avanzamos le damos clic aquí a la flechita de comenzar nos dan la bienvenida, abrimos nuestra cuenta en tres simples pasos y el primero es ingresar el CURP nuestro CURP lo tenemos en nuestra identificación oficial nuestra credencial de lector ingresamos nuestro CURP y le damos clic en continuar nos van a arrojar nuestros datos personales y ojo, debemos verificar que estén correctos nuestro nombre, apellidos, género, entidad de nacimiento, fecha de nacimiento, etc. ingresamos nuestro número celular le damos clic en verificar que los datos son correctos y después nos va a aparecer nuestro CURP debemos también verificar que nuestro CURP esté correcto ya que le dimos clic en continuar ingresamos a nuestro domicilio y avanzamos por último debemos confirmar absolutamente toda la información que ingresamos verificamos que todo esté correcto aceptamos todos los términos y condiciones y muy importante que no te dé miedo tienes que aceptar que GBM tenga acceso a tu ubicación como es una institución financiera regulada por el gobierno mexicano es un requisito que piden entonces no pasa nada aceptamos y continuamos para este punto debemos ser pacientes porque están generando nuestro contrato puede tardar un poco hay que esperar después de unos minutos vamos a poder firmar nuestro contrato le damos clic aquí en empezar ingresamos nuestra firma una vez firmado el contrato te van a mandar a la página principal al dashboard de tu cuenta aquí a la izquierda te vas a poder encontrar con las diferentes opciones poco a poco a lo largo del video las vamos a ir viendo y lo primero que debemos hacer es darle clic aquí en donde dice recompensas le damos clic aquí en donde dice obtén tu primera acción ingresamos el código que te está apareciendo en este momento en tu pantalla también lo voy a dejar abajo en la descripción y en el comentario fijado y de esta manera en cuanto tú deposites tus primeros 100 pesos mexicanos a tu cuenta para que comiences a invertir te van a regalar una acción completamente gratis con valor hasta de 350 pesos mexicanos entonces es una oferta súper súper buena porque básicamente te están regalando dinero el siguiente paso es registrar nuestra cuenta bancaria le damos clic aquí en la parte izquierda cuenta bancaria podemos registrar hasta 5 cuentas distintas importante deben estar a tu nombre y es la cuenta son las cuentas que vas a estar usando para mandar dinero a GBM y para retirar el dinero de GBM le damos clic en el símbolo de más agregar ingresamos nuestra clave interbancaria verificamos el banco y registramos la cuenta y para este punto seguro ya tienes algunas preguntas Esteban ¿cómo compro una acción? ¿cómo deposito dinero a mi cuenta de GBM para comenzar a invertir? ¿cómo puedo retirar mi dinero? bueno esas y más preguntas las vamos a ir respondiendo poco a poco a lo largo del video pero lo primero que debemos entender son los diferentes servicios con los que contamos dentro de nuestra cuenta de GBM y a estos servicios les llaman estrategias tenemos la estrategia de Smart Cash Wealth Management Trading y Trading Global vamos a verlas rápido a profundidad la primera es Smart Cash que imagínala como si fuera una cuenta de banco normal solo que esta cuenta si te genera rendimientos por el dinero que tienes depositado ahí si tu dinero va a estar invertido pero vas a tener acceso a él cuando quieras no hay necesidad de comprar ninguna acción o vender nada si tienes tu dinero ahí te genera rendimientos y puedes disponer de él puedes retirarlo en el momento que quieras y si bajamos un poco en la página de Smart Cash podemos ver más información al respecto lo que te decía esta estrategia está diseñada para que tu dinero que usas en tu día a día esté invertido esté generándote rendimientos y al mismo tiempo disponible ojo está disponible todos los días hábiles entre las 7.30 de la mañana y la 1 de la tarde en estos horarios es cuando vas a poder retirar pero hey está súper bien considerando que es una cuenta a la vista que te está generando ganancias suena interesante Esteban pero ¿dónde está invertido mi dinero? bueno tu dinero se invierte en CETES y en bonos gubernamentales que generan rendimientos diarios o sea que vas a generar ingresos pasivos todos los días con esta estrategia y con muy muy bajo riesgo porque otra vez son CETES y no hay inversión más segura que invertir en bonos de gobierno al momento de grabar este video esta estrategia nos está generando un rendimiento del 5.5% anual ojo este rendimiento puede cambiar con el tiempo porque depende de la tasa de referencia de Banco de México pero digo no está nada mal el segundo servicio la segunda estrategia a la que tenemos acceso con nuestra cuenta de GBM Plus es Wealth Management y esto es perfecto si tú eres una persona que quiere invertir pero no tiene tiempo de andar viendo gráficas analizando empresas etcétera o tal vez tú quieras invertir pero quieres que tu dinero lo maneje alguien experto un experto certificado bueno Wealth Management te permite hacer eso y lo primero que te hacen es un cuestionario para conocer tus objetivos por qué quieres invertir y conocer cuál es tu perfil de inversionista porque tal vez tú eres una persona que no quiere arriesgarse mucho si quieres generar rendimientos pero no te gusta ver tu inversión en números rojos o tal vez tú eres todo lo contrario tú eres una persona que busca muchos rendimientos y que está dispuesta a arriesgarse al menos a corto plazo tener números rojos a corto plazo con tal de generar mayores rendimientos y justo ese cuestionario es para que ellos te conozcan una vez ya saben más o menos cuál es tu objetivo y tu tolerancia al riesgo van a personalizar tu estrategia basándose en tu perfil tú depositas tu dinero y ellos lo ponen a trabajar por ti y por último pero no menos importante la tercera estrategia es trading donde vamos a poder comprar y vender acciones nacionales e internacionales ETFs fondos de inversión e incluso acciones fraccionadas esto lo veremos más adelante pero quiero suponer que esta es la estrategia que a la mayoría de nosotros nos interesa si es que queremos tener el control de en qué invertimos ahora para crear una estrategia simplemente nos vamos al resumen de nuestra cuenta y aquí abajito nos dan las dos opciones bien podemos crear la estrategia de wealth management si queremos que nuestro dinero lo administre un experto certificado o podemos crear la estrategia de trading en este caso en el caso del video veremos a detalle la estrategia de trading le vamos a dar click escogemos el nombre de nuestra estrategia aquí le puedes poner lo que quieras yo le puse largo plazo y le damos click en continuar aceptamos todos los términos y condiciones y listo tarda unos minutos en crearse pero como puedes ver aquí yo ya tengo mi estrategia de trading por aquí arriba tengo mi estrategia de smart cash esta última la de smart cash se crea en automático no tienes que hacer nada simplemente va a aparecer pero sí aquí tú puedes crear la cantidad de estrategias que quieras dependiendo de los diferentes objetivos que puedes llegar a tener lo siguiente es depositar dinero a nuestra cuenta porque para poder invertir primero necesitamos fondear nuestra cuenta de GBM ojo no te confundas aquí muchas personas se confunden este botoncito que vemos aquí que dice depositar no es para depositar a la estrategia que acabamos de crear este botón es para depositar a la estrategia de smart cash si tú quieres usar smart cash simplemente le das click aquí te va a aparecer toda la información bancaria copias la clave esto lo vas a pegar en tu aplicación del banco ahí mismo en tu banco vas a decir cuánto quieres transferir a tu cuenta de smart cash y bueno haces la transferencia y en 10 minutos lo vas a tener reflejado aquí pero lo que nosotros queremos es depositar a esta estrategia nuestra estrategia de trading donde vamos a poder comprar acciones etfes etc cómo le hacemos bueno vamos primero a darle click aquí nos va a mandar a la página de nuestro portafolio no te preocupes que no te dé miedo sé que hay muchos numeritos muchos porcentajes muchos colores poco a poco vas a ir entendiendo es muy fácil ya te explicaré pero en este momento lo que nos interesa es cómo rayos depositarle a nuestra cuenta para comenzar a comprar acciones y aquí abajo justo aquí abajito donde estoy yo hay un botoncito que dice depositar otro que dice transferir y otro que dice retirar y justo en estos botones vamos a poder depositar dinero a esta estrategia en específico vamos a poder transferir dinero entre estrategias y vamos a poder retirar nuestro dinero a nuestra cuenta bancaria ahorita vamos a darle click aquí en depositar y nos va a arrojar la información bancaria por así decirlo la información que debemos utilizar para transferir nuestro dinero de nuestra cuenta bancaria a nuestra cuenta de GBM copiamos esta clave que nos aparece aquí ojo esta clave es la mía si tú depositas a esta clave me vas a mandar dinero a mí cada clave es diferente tú debes copiar la tuya entonces el banco aquí nos dice es GBM la clave yo la copio y la mando a mi teléfono y hago la transferencia ya que lo hagas ya que hagas la transferencia no van a pasar ni 5 minutos antes de que veas reflejado el dinero y ahora sí viene lo bueno cómo comprar acciones cómo comprar ETFs cómo invertir en la bolsa de valores usando GBM justo abajo de mí aquí abajito te vas a encontrar con la sección de compra y venta y primero comenzamos con la emisora el ticker symbol o el nombre de la acción importante estamos en la parte de capitales de este lado aquí tenemos la sección de fondos si tú quieres invertir en fondos de inversión lo puedes hacer pero en este momento lo que nosotros queremos es comprar acciones comprar ETFs y es en la parte de capitales vamos a buscar por ejemplo grupo Carso Carso es la empresa de Carlos Slim una de las personas más ricas del mundo tal vez tú hiciste análisis fundamental de la empresa dijiste me interesa me gusta el futuro que se viene las proyecciones etcétera quiero comprar una acción de grupo Carso buscas grupo Carso vemos que vale 70 pesos con 2 centavos en este momento bajamos un poquito aquí tenemos el volumen de compra tenemos el volumen de venta tenemos el precio de venta tenemos el precio de compra y los diferentes tipos de orden si le damos clic vamos a ver las diferentes opciones y no te espantes tranquilo realmente tú solo vas a usar dos o bien puedes usar la orden limitada o la orden en línea a mercado la orden limitada funciona muy bien si tú quieres comprar una acción un ETF o quieres comprar algún activo a un precio en específico tal vez tú digas no pues ahorita la acción de grupo Carso está en 70 pero yo quiero comprarla en 68 y que esa compra se haga en automático bueno tú haces una orden limitada pones que tú quieres comprar la acción en 68 pesos quieres comprar un título y la duración de la orden cuánto tiempo quieres que esté activa esa compra automática digamos no pues yo creo que en los próximos 3 días la acción va a caer a 68 ya configuraste tu compra y damos clic en comprar te va a aparecer este resumen verificas que todo está en orden y de nuevo comprar ahora si tú lo que quieres es hacer la compra ya en este momento al precio en el que está la acción ahorita bueno utilizaremos la orden el tipo de orden en línea a mercado le damos clic decimos hey yo quiero un título de grupo Carso otra vez comprar nos aparece el resumen le damos clic en comprar y nuestra orden se ejecuta y si bajamos un poquito aquí en nuestro portafolio vamos a poder ver las órdenes del día el historial de compras por así decirlo nosotros hemos comprado nada más una cosa el día de hoy compramos grupo Carso a mercado nos da diferentes cosas de información importante esta última el estado el estado aquí aparece lleno y aparece en verde esto quiere decir que yo ya soy dueño de la acción yo ya la tengo bajo mi poder en caso de que aquí te apareciera por ejemplo procesando o algo similar en amarillo significa que tu orden ya la recibieron pero todavía no se hace la compra esto puede ser un número uno porque no hay personas vendiendo esa acción o ese ETF y número dos porque tal vez hiciste la compra fuera del horario bursátil la bolsa de valores como cualquier otro trabajo normal como cualquier empresa tiene un horario de apertura y un horario de cierre si tú compras fuera de ese horario tu orden se va a ejecutar hasta el siguiente día hábil entonces si aquí te aparece en amarillo no te preocupes es cuestión de esperar unas cuantas horas tal vez al siguiente día o al siguiente lunes y ya tendrás tu acción en tu cuenta y veamos otro ejemplo de compra ahora con un ETF yo hablo muchísimo del IVV peso que es un ETF que invierte en las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos y que cuesta menos de 100 pesos mexicanos en este momento me parece que está en menos de 80 pesos entonces si tú quieres comprar IVV peso te vas a la sección de compra pones el nombre ya estoy golpeando el micrófono pones el nombre del ETF IVV peso nos aparece el precio 75 bajamos vemos que queremos un título le damos clic en comprar nos arroja el resumen verificamos que todo esté correcto comprar y listo bajamos un poco para ver el historial de compras para ver si ya tenemos el ETF y vemos que aquí IVV peso y estado llena listo así de fácil y sencillo es invertir en acciones y ETFs de la bolsa de valores Esteban pero que pasa si quiero vender que pasa si quiero vender alguna de mis acciones también es muy fácil y se hace en esta misma sección de aquí abajo lo primero que debemos hacer es buscar eso que queremos vender tal vez tú dijiste ya no me gustó Grupo Carso o ya quiero recuperar mi dinero tuve ganancias entonces quiero retirar bueno buscamos Grupo Carso le damos clic bajamos un poquito ingresamos la cantidad de acciones que queremos vender en este caso como solo tenemos una podemos vender una le damos clic en este botón rojo de vender nos aparece el resumen de este lado vender y listo puede llegar a tardar un poco en venderse porque recuerda siempre que hay alguien que vende debe de haber alguien que compra y si no hay nadie que compre bueno tienes que esperar a que llegue esa persona o ese inversionista en este caso si nos metemos a nuestro resumen vemos que Grupo Carso tuvimos una venta y ya está llena esto quiere decir que ya alguien compró esta acción y yo ya recibí mi dinero de vuelta en efectivo por así decirlo para vender el ETF pasa lo mismo le damos clic aquí buscamos IVB peso ajá bajamos ponemos un título que es el que tenemos le damos clic en vender aquí tenemos el resumen vender y ya está Esteban pero ¿qué pasa si solamente tengo 20 pesos para invertir? me dijiste que podía comprar pedacitos cachitos de acciones las acciones fraccionadas desde 20 pesos mexicanos ¿cómo le hago? para eso debes crearte una nueva estrategia específicamente una estrategia de trading global y esto va a ser mucho más fácil desde tu celular porque te va a aparecer un banner en la aplicación de GBM un banner como este de aquí abajo le das clic ingresas que yo quiero hacer trading global de este lado en lugar de hacer trading normal quiero trading global donde puedes comprar acciones del mercado estadounidense desde 20 pesos ingresas el nombre de tu estrategia aceptas términos y condiciones contratos etcétera y comienzas a comprar acciones desde 20 pesos el proceso es exactamente el mismo que vimos hace un segundo solo que lo podrás hacer incluso con 20 pesos ahora hablemos un poco de las comisiones que te va a cobrar GBM por comprar y vender acciones con ellos esto va a depender de la cantidad de dinero que tengas invertido por ejemplo si tú inviertes más de 10 millones de pesos si tienes más de 10 millones de pesos mexicanos en tu cuenta de GBM te van a cobrar un punto 1% de comisiones cada vez que compras y cada vez que vendas si tienes entre 5 y 10 millones te van a cobrar punto 125 si tienes entre 3 y 5 punto 15 si tienes entre un millón y tres millones punto 2 y lo normal para cualquier persona que está comenzando que está invirtiendo menos de un millón menos de un millón de pesos te van a cobrar el punto 25 por ciento de comisión dato interesante si tú estás comprando y vendiendo acciones en tu estrategia de trading global no te van a cobrar nada pero bueno aquí lo tienes el tutorial completo para abrir una cuenta en GBM y comenzar a invertir en la bolsa de valores y aparte te llevaste una acción gratis muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video recuerda suscribirte reventar el botón de like para que juntos pensamos al algoritmo y nos vemos en el siguiente video te portas bien